Bueno, buenas tardes. Como estamos en un encuentro literario, hemos tenido lo que García Márquez llamaría un aguacero bíblico. Vamos a hablar entonces de Juan Rulfo, cuyo centenario se cumple este año. Recordamos este año dos grandes centenarios, de dos grandes narradores, el centenario de Juan Rulfo y el centenario de Augusto Roa Bastos. De una u otra manera, ambos son creadores del lenguaje. Inventaron un lenguaje que se parece mucho al lenguaje popular, pero es una creación propia de ellos, en términos muy diferentes. Rulfo es un escritor de frases muy certeras, muy iluminadas, que pasman con solo leerlas. Sus diálogos son completamente acerados, como el filo de un cuchillo. Mientras tanto, Roa Bastos, del otro lado del continente, es un escritor torrencial, es un escritor selvático. Sus palabras se van enredando como leanas, basta leer yo el supremo, que es el supremo del barroco latinoamericano. Entonces, tenemos dos escritores completamente diferentes. Y por otro lado, los personajes de ambos son arcaicos, es decir, representan ese mundo rural del caudillo. Y ambos son caudillos. Pedro Páramos es un caudillo de su propio entorno, de su hacienda de la Media Luna, de sus piones, del pueblo de Comala. Es un hombre promiscuo, como todos los caudillos, como todos los patriarcas. Y el doctor Francia, el supremo, es el caudillo de una nación que él mismo ha inventado y que ha aislado a esta nación, levantando alrededor un gran muro a cal y canto. Carlos Fuentes decía que Rulfo cierra un ciclo, el ciclo de la novela rural, lo que antes se llamó la literatura vernácula en la primera mitad del siglo. Y él usaba esta imagen, decía, Rulfo es como una manzana de oro colgada de un árbol solitario en un páramo. Y solo él pudo cortar esa manzana y después nadie puede tocar más ese árbol. bastante exacto, menos por una cosa, porque Cien Años de la Soledad volvió a ser después una gran novela rural, una gran novela de caudillos, de guerras civiles, como una proyección de lo que es yo el supremo y de lo que es también Pedro Páramos. Yo quisiera pensar, comenzar este diálogo con Alonso Cueto, escritor peruano, haciéndole una pregunta que me parece, le va a parecer bastante obvia, ¿no? ¿Cómo lee un escritor peruano a Juan Rulfo? ¿Puede ver algún parentesco entre el lenguaje de Rulfo y el mundo que él describe? Y el lenguaje y el mundo de alguien como José María Arguedas, por ejemplo. Sí, buenas tardes. Quisiera agradecer mucho a Sergio Ramírez, a Tulita, a Claudia por la ocasión de estar acá y de compartir estas reuniones y además de ver a amigos tan queridos como los que he encontrado en estos días. En relación con lo que me comenta Sergio, efectivamente, el mundo que ofrece Rulfo en los cuentos y en la novela es un mundo en el que, creo yo, los latinoamericanos nos reconocemos de una manera inmediata, ¿verdad? Yo creo que Rulfo nos ha enseñado quiénes somos realmente. Creo que lo que ocurre en sus novelas expresa un tiempo latinoamericano, que es un tiempo congelado, un tiempo donde no transcurren hechos sucesivos, concatenados, con relaciones causales, sino un tiempo en el que no hay un transcurrir y un espacio también definido, inmovilizado. Yo leí Pedro Páramo muy joven y cada vez he ido entrando de una manera distinta. De hecho, lo leí antes de hacer este viaje una vez más. Y creo que, digamos, una de las grandes, en fin, podemos conversar después, pero una de las grandes descubrimientos de Rulfo en esta novela es mostrar un espejo de retazos, de fragmentos. Un espejo, digamos, yo recuerdo este ensayo de Julio Ramón Ribeiro donde compara el espejo de Stendhal y el espejo de Proust, y como el espejo de Stendhal es un espejo realista, el espejo de Proust es un espejo que ilumina algunas zonas de la subjetividad, pero yo diría que el espejo de Rulfo es un espejo que muestra la historia latinoamericana, que es una historia de fragmentos, disconexos, retazos, dispersión, fuga en distintas direcciones, y que ahí está, de alguna manera, reflejado quiénes somos nosotros, o por lo menos está inmovilizado. Este es uno de los libros que más ha significado en mi vida, es uno de los libros que yo más, digamos, tengo en la mente cuando escribo. De hecho, en relación con lo que comentas, también hay una relación cercana, porque cuando a Rulfo le preguntan sobre los autores que él prefiere en América Latina, él contestó las dos veces, una respuesta fue Juan Carlos Zonetti, y la segunda fue José María Arguedas. Arguedas y Rulfo se conocieron en Berlín, en un congreso en el año 62, luego volvieron a coincidir en una visita que hizo Arguedas a México, y luego en un congreso en el año 67, si no me equivoco, compartieron una habitación en el Hotel Guadalajara. Y entonces ahí fue una, digamos, ese fue un encuentro muy cálido, y lo que comentaba Arguedas es que el sentido del humor de Rulfo, ¿verdad? O sea, Rulfo tenía una enorme capacidad para hacer reír, para reírse. Lo que él comentaba es que le habló mucho de Benito Juárez, pero en plan de humor, como un personaje cómico de la historia. Y, bueno, se formó una relación muy grande que creo que se extiende a sus obras, porque la obra de Arguedas, como la de Rulfo, tiene una veneración por la geografía de la que están rodeados los personajes, los personajes que están sujetos a los hechos geográficos que los rodean. El sol y la luna aparecen de una manera muy marcada en ambas obras, se reflejan los ojos de los personajes, y en general creo que la visión de la naturaleza como un ente sagrado, como un ente todopoderoso, está muy presente. Lo que significa que, digamos, evidentemente, siendo autores que recogían la realidad, no eran autores del todo realistas, pero eran autores que estaban inspirados en la realidad, pues hay una unidad en la visión de estas zonas rurales entre México y el Perú y muchos otros países que se sienten también reflejados en esta novela, en estas grandes novelas, en estos grandes relatos. Creo que, digamos, cada vez que uno lee Pedro Páramo, uno se siente más enriquecido. Y para terminar, te diría que hay otro aspecto en el que coincidieron García-Marc, perdón, Rulfo y Garguedas, que fue la idea de qué pasa si modernizamos estas zonas rurales, qué pasa si las adaptamos al siglo XX, que es un poco el tema del libro de este último, de Cristina Rivera Garza, y que los dos se plantearon este tema. O sea, ¿por qué permanecer en este mundo rural y por qué no hacer modernos a estos personajes sin dejar de lado su identidad? Y este es un tema que al final se convirtió en un drama en las vidas de ellos y que, digamos, es uno de los grandes temas de la América Latina, la modernización versus la tradición. Pedro, me gustaría ponerte tres ejemplos antes para la pregunta que te quiero hacer. Rubén Darío, y es inevitable hablar de Rubén Darío en Nicaragua, que además celebramos este año los 150 años de su nacimiento, en su autobiografía dice que su tío abuelo, el coronel Félix Rodríguez Madrejil, dice de su tío abuelo, el que lo crió, su abuelo verdadero, dice, le recuerdo hombre alto, buen jinete, algo moreno, de barbas muy negras. Le llamaban el bocón seguramente por su gran boca. Por él aprendí, pocos años más tarde, a andar a caballo. Me llegó a conocer el hielo, los cuentos pintados para niños, las manzanas de California y el champaña de Francia. Y luego dice Juan Rulfo, el padre Rentería se acordaría, muchos años después, de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Y pues ya sospecharán ustedes que la tercera frase que yo les voy a leer es la que abre cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La idea es preguntarte, ¿cuáles son esos hilos mágicos, piensas, que hacen que el lenguaje presente bordados, parecidos? ¿Y qué influye en esto? Nuestras realidades, tantas veces arcaicas, o las influencias literarias, es decir, Gabo leyendo a Adrío y otra vez Gabo leyendo a Rulfo. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a este encuentro. Bueno, yo creo que todos los autores de esa época estaban, había una conexión entre las lecturas que tenían ellos y iban alimentándose entre sí. Yo creo que lo que están haciendo ellos es recuperar parte de su historia y convertirla en literatura y hacer algo que a lo mejor va a sonar extraño lo que voy a decir ahorita, pero estaba escuchando ahorita a Volpi hablando de una pregunta que le hicieron sobre la literatura del narco, por eso eso va a sonar rara el comentario. Pero lo que se está haciendo ahorita con la literatura del narco y lo que estaban haciendo ellos con sus lecturas era buscar tomar el lenguaje de la gente, de su gente cercana y convertirla en literatura. Y parte de lo que se está ahorita viendo con esa literatura en el, sobre todo en el norte de México, digo yo a final de cuentas vengo de, vengo de México, vengo de Árido, América, la parte del norte del país. Y lo que están haciendo los escritores y lo que están haciendo los nuevos autores y lo que se hizo en aquel momento fue tratar de recuperar ese lenguaje y convertirlo en literatura. Cada quien lo hizo de manera diferente, pero creo que ese es el camino que estaban siguiendo. Tenemos aquí a Héctor Aguilar Camín, recién llegado al festival, a quien le damos la bienvenida. Llega con un déficit porque Ángeles Mastretas, su esposa, no pudo venir porque tuvo un accidente casero que le impidió estar con nosotros. Héctor, en Pedro Páramo y en algunos cuentos del Llano de Llamar, Rulfo A recorre la historia de México desde los albores de la Revolución Mexicana hasta la Guerra de los Cristeros, es una realidad convulsa, marcada por la violencia constante, las luchas de poder entre caudillos, entre facciones. Héctor Acaba publicó, con motivo del centenario de Juan Rulfo en el diario El País, un artículo muy iluminador que les recomiendo que se llama Los Dos Rulfos, y allí dice, ahí está todo lo que hay que saber y sentir de la violencia heredada de México, de la violencia hereditaria a secas. Mi pregunta sería, el México del siglo XXI, que es otra vez convulso, que es otra vez violento, está dominado por una violencia de otro origen, pero las raíces de esta violencia siguen estando en el mismo sitio donde las desenterró Rulfo. Bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a ustedes por estar aquí. García Márquez y Rulfo son dos escritores muy distintos. Yo diría que están en las antípodas. Creo que toda la estética de Rulfo está contenida en el nombre que él eligió para sí mismo, porque Rulfo fue bautizado con el siguiente nombre, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Ese es su nombre, un nombre digno de García Márquez. Y él escogió Juan Rulfo. El Gabo probablemente hubiera escogido todos los nombres completos. Por cierto, una de las mayores influencias de Rulfo sobre García Márquez es el tema de la elección de los nombres. Y Rulfo los encontraba viendo las tumbas o los registros de los muertos en el cementerio. Y de ahí los iba tomando. El Gabo no sé de dónde los tomaba, pero esta idea de que la literatura empezaba en la primera palabra y tenía que terminar en la última y que no debía sobrar ni faltar nada, en eso la estética de Rulfo y de El Gabo eran iguales, pero los resultados eran radicalmente distintos. Es famoso el episodio en el que cuando García Márquez llega a México en el año 61, el año en que se suicida Hemingway, su amigo Álvaro Mutis lo recibe y le tira el Pedro Páramo y le dice tenga para que aprenda. Y aprendió, pero produjo una obra radicalmente distinta de la de de la de Rulfo salvo en que las dos son obras únicas, no tienen comparación ni tienen muchos imitadores pero no tienen digamos reedición. Rulfo me preguntaron qué es lo que queda del mundo de Rulfo bueno lo único que queda del mundo de Rulfo es Rulfo y sus dos pequeñas fundamentales obras maestras. qué nos dice ese Juan Rulfo a los mexicanos de hoy nos dice todo tiene una resonancia extraordinaria y tiene por asociación como por ondas concéntricas una manera de llegar a lo que los mexicanos sabemos por el idioma realmente es muy difícil percibir todas las resonancias que puede tener Juan Rulfo si uno no habla de alguna manera o entiende el español mexicano y en particular el español mexicano de la región de Jalisco en donde Rulfo creció y más mejor dicho donde su familia vivió y esa es una región que se caracteriza porque tiene como como en un como en la como una pieza de museo fosilizado una manera de hablar que se parece más al español del siglo dieciséis o diecisiete que al español mexicano del siglo veinte por eso la familiaridad por eso la antigüedad por eso como el linaje de este de este de este lenguaje vine a comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo cuando ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo haría pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo la alusión de que habla Sergio es no a la obra completa de Rulfo sino a un cuento que es el llano en llamas cuyo epígrafe es ya mataron a la perra pero faltan los perritos lo acabo de leer lo leí el diecisiete de abril fue como una revelación de la violencia mexicana de hoy porque esta es la historia contada en primera persona de un tipo que anda con una banda huyendo y emboscando a un grupo de soldados que son mandados por un militar no sabemos bien ni de que rango y andan emboscándose durante todo el relato matándose aquí matándose allá y todo el tono es como que esto sucede es hasta medio divertido lo que sucede y como los matan a ellos igual él registra las pérdidas que tiene pues con la misma frialdad casi con el mismo humor que registra las que ellos le inflingen a los otros y finalmente cae preso y cuando sale de la cárcel a quien se encuentra esperándolo a la salida de la cárcel pues aquella muchachita que se robó del pueblo aquel que tuvo que domarla porque realmente no se dejaba y bueno pero después de mucho la domó y nunca le interesó mucho esta muchachita pero que increíble que venga a recibirlo ahora que está saliendo de la cárcel y esta muchachita que ahora ya es una mujer que trae un niño que tiene ocho años le dice este es tu hijo pero no va a ser un bandido ni un asesino como tú y él dice pero yo le di la mirada al muchacho y supe esa es la violencia hereditaria ingénita que estamos viendo de alguna manera en el México de hoy y que me parece que hay hay algo universal en esa manera brutal de de todo lo que está contado ahí porque todo es de una normalidad asombrosa y de una brutalidad increíble y la conexión entre orgullosa y simplemente notarial de este homicida viendo reconociendo en la mirada del niño al bandolero que él ha sido y al homicida que él ha sido ya mataron a la marrana pero faltan ya mataron a la perra pero faltan los perritos yo me quiero pasar a a otro aspecto pero relacionando con algo que que ha dicho que ha dicho Héctor Héctor ha leído aquí la 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 entrada de de Pedro Páramo un día una noche ya muy lejana recuerdo que en México con Fuentes con Gabo nos pusimos a con Héctor a recordar frases entrada de primera frase de los libros y recuerdo que Fuentes era muy ducho en Dickens ¿te acuerdas? sabía todas las entradas de los primeros libros de de Dickens y y yo me 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 apreciaba de saber de memoria la entrada de Pedro Páramo y cuando me tocó recitar la entrada de Pedro Páramo yo dije porque aquí vivía mi padre y Héctor dijo no es acá vivía mi padre es una corrección fundamental porque en Nicaragua nunca decimos acá y yo recordaba como nicaragüense pero el Aquino pero yo le quería preguntar a Alonso en ese mismo artículo que estoy citando de Héctor en el país los dos rulfos él afirma que esta entrada le gusta más que la del Quijote o que es mejor que la del Quijote que ya es bastante bastante decir y él dice pienso entonces mexicana y sacrílegamente que son mejores que las primeras líneas del Quijote yo le pregunto a Alonso que piensa él de eso mejores que las de Quijote en un lugar de la mancha etcétera o mejores que las de 100 años de soledad muchos años después frente al pelotón de fusilamiento etcétera Bueno yo te confieso que en cuanto a entradas hay un cuento de Rulfo que es un cuento que he leído infinitas veces que me llevaría a una isla para seguirlo leyendo que es No oyes ladrar a los perros que empieza diciendo tú que vas allá arriba Ignacio dime si no oyes una señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte no me corrijas ahora no sé si el bicho es mal pero Héctor te va a correr y Ignacio su hijo al que él tiene montado en los hombros le contesta no se ve nada entonces yo me quedé estremecido siempre me quedé impresionado con ese final con ese comienzo y también con el final del libro del cuento que en fin lo dejo para que ustedes lo lean pero porque creo que de una manera tan precisa con esa música están muchas de las claves de la obra de Rulfo primero la búsqueda de algo porque fíjate que ahí dice alguna señal una señal de algo o alguna luz en alguna parte en algún lugar algo pero me parece que en Rulfo es muy importante la indefinición o sea la indefinición como como una técnica formal y que se refiere a una visión del mundo también porque alguna alguna buscar algo de algún lugar y esto se aplica también a otras formas que él usa por ejemplo cuando al final de Pedro Páramo Pedro Páramo vomita y dice como 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 de bilis como un vómito amarillo como de bilis pero no es exactamente la bilis es como de bilis y al final la famosa línea final como si fuera un montón de piedras en el llano en llamas dice también se oían unos pasos como de gente caminando pero este como 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 no es el como de la comparación sino es un como que tiende a que señala la imprecisión del mundo en el que él vive una imprecisión en la que la vida y la muerte se integran se confunden en el que los personajes están a la vez vivos y muertos en el que el tiempo está congelado y también creo en el que están unidas los extremos de la vida porque Pedro es el origen y el páramo es un poco el destino final el destino al que van a llegar todos y creo que estas son obsesiones latinoamericanas la idea de donde venimos y la idea de nuestro final que está en el famoso verso de Rubén Darío que tú ya conoces también y siento que esta manera tan atientas de andar por el mundo de los personajes que están entre la vida y la muerte entre el tiempo real y el tiempo imaginado encima de la tierra y debajo creo que es algo esencial expresa esencialmente algo de lo que somos de lo que hemos sido de lo que somos en la América Latina quisiera bueno también recordar que si no me equivoco tú debes saber esto el título original de la novela iba a ser Los murmullos y que se cambió al final porque había otra novela con un título parecido que salía así que el azar ayudó a redondear una obra maestra porque el título de Pedro Páramo es perfecto para esta historia se iba a llamar Los murmullos y Comala se iba a llamar Tuxca Cuesco Tuxca Cuesco dos correcciones fundamentales ¿no? Hablando de esto de la precisión del lenguaje de la exactitud del lenguaje en Pedro Páramo ha circulado un mito desde hace tiempo de que cuando el original de Pedro Páramo llegó al Fondo de Cultura Económica Alicho Macero que era editor del Fondo de Cultura Económica y otros editores le metieron un mano y que le apiaron la mitad al libro el otro día hablando con Gonzalo Celorio que fue director del Fondo de Cultura Económica me contaba que él recuperó de los archivos el original de Pedro Páramo que ahí estaba intacto mecanografiado y fue a ver qué es lo que tenía de correcciones el original y el original solo tenía una única corrección porque al final del libro cuando Rulfo dice narra la muerte de Pedro Páramo dice y se derrumbó como un montón de piedras después había un párrafo de cinco líneas donde Rulfo comentaba algo referente a la muerte de Pedro Páramo entonces lo que hizo a Licho Macero fue ponerle una cruz roja a esa parte y quedó perfecto es decir que lo que hace un buen editor entonces pero es la única corrección que está en ese manuscrito eso derrumba ese mito y es lo que yo le quería que Pedro pudiera comentar este lenguaje preciso transparente de Pedro Páramo y que hablar al mismo tiempo Pedro ganó el premio de Radio Francia Internacional de cuento Juan Rulfo que ya no se llama así desgraciadamente por asuntos de guerras intestinas pero bueno el estilo de Rulfo bueno antes haría también un par de comentarios también se decía que a Riola le había metido mucha mano a la novela y que le había quitado dos terceras partes de la novela pero eran mitos y con respecto a los inicios de los textos de Juan Rulfo yo me quedaría con diles que no me maten Justino ese inicio también es monumental lees ese inicio y te cuenta te sitúa en el lugar y te sitúa en cómo se siente el personaje y qué es lo que está pidiendo te sitúa en una sola línea eso es lo que me gusta mucho y además eso es lo que me interesa mucho de 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 Rulfo ahorita mencionabas lo del premio de Radio Francia este el premio Juan Rulfo no sé si tengo que hacer así de marca registrada o algo cada vez que se mencione la la palabra y el y el el reportero a la hora de la de la de la entrevista y tiene mucho que ver con el título del 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 encuentro lo primero que me dijo fue Camus pensando que que la la referencia del principal a la hora de escribir era un texto que se llama papá se pegó un tiro hoy a las 6.52 de la mañana tenía que ver con Camus y le dije no Rulfo porque yo también en ese caso por ejemplo busqué que el título nos metiera ya en la historia del que estaba contando entonces papá se pegó un tiro hoy a las 6.52 de la mañana la idea era ya meterte en la historia en la historia y y eso es lo que siempre me ha me ha me ha llamado mucho la 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 atención del 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 trabajo de de Rulfo que volviendo ahorita que dice que vengo de Aridoamérica en donde las distancias se miden en en horas de en automóvil me decían que tenía que ir a un a aquí a un a León y León está muy lejos está a dos horas y le decía bueno es que dos horas para nosotros en el norte no es no es nada este de de Monterrey a Saltillo lo mejor que es lo más cercano haces este una hora y para nosotros es es nada hay gente que vive en Monterrey y que trabaja en Saltillo es un es una tierra de 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 sol sol permanente este y precisamente por ese aislamiento de de las comunidades somos 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 melancólicos en el norte aunque algunos no lo acepten y muchos de los autores de la zona así lo son y Elmer Elmer Mendoza lo dijo hace unos dos o tres años que los escritores del norte de México o de Aridoamérica somos somos hijos de Juan Rulfo aunque aunque algunos no lo reconozcan porque porque forma parte de la de la manera de ser de de la gente de de esta zona y y entonces por eso también nosotros nos sentimos tan tan identificados con con su con su literatura que yo diría que para el norte de México tenemos dos padres literarios que nos hayan ayudado a vencer esa frase de Vasconcelos que no voy a decir ahorita pero que tiene que ver con la comida y con la civilización y nosotros nos alimentamos a esa carne asada nosotros le ponemos dos ingredientes principales que fueron los que empezaron a crear la literatura del norte que ahorita poco a poco ha ido fluyendo que es la sal de Juan Rulfo y la pimienta de revueltas la pimienta de revueltas yo creo que ibas a hablar también del tercer ingrediente de don Alfonso Reyes bueno Alfonso Reyes es el regimontano universal que nunca vivió en Monterrey bueno eso ya bastante decir la frase es en Hermosillo empieza la carne asada y termina la civilización de José Vasconcelos como todos sabemos Juan Rulfo solo escribió dos libros muy breves y su novela Pedro Páramo y el llano en llamas su libro de cuentos ahora se suelen editar juntos y todavía podríamos ajustar un tercer escrito que es El gallo de oro que es una historia cinematográfica que Carlos Fuentes y García Márquez convirtieron en una película escribiendo el guión una película con Lucha Villa es un escritor de una obra por lo tanto muy breve y siempre se habló mucho de eso que cuando Rulfo iba a publicar su siguiente libro y sobre esto Tito Monterroso el escritor guatemalteco escribió un cuento que se llama El zorro es más sabio y comienza contando como el zorro que por eso era zorro había escrito dos libros el segundo más famoso que el primero y entonces todo el mundo le preguntaba al zorro en las tertulias literarias en los cocteles en todas partes bueno y su tercer libro cuando viene usted no puede quedarse más en silencio tiene que escribir su tercer libro entonces le voy a leer el final del cuento que es muy breve como todo lo de Monterroso pero los demás empezaron a murmurar y a repetir ¿qué pasa con el zorro? y cuando le encontraban en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle tiene usted que publicar más pero si ha publicado dos libros respondía el zorro con cansancio y muy bueno le contestaban por eso mismo tiene usted que publicar otro el zorro no lo decía pero pensaba en realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo pero como soy el zorro no lo voy a hacer y no lo hizo Héctor ¿crees que Rulfo ya no tenía más que decir porque lo había dicho todo? pues dijo que dijo todo lo que tenía que decir pero este tema de por qué no escribía más y de que había una especie como de falla en que no escribiera más tiene que ver con la manera como Rulfo fue tratado sistemáticamente desde que yo recuerdo por lo menos en el ámbito cultural mexicano y esos son los dos Rulfos que están siempre en mi cabeza uno el autor genial de estos dos libros pero por otro lado una persona silenciosa que no tenía nada que ver con el perfil de un hombre de letras de un escritor profesional y al que en el fondo parecía imposible que este hombre silencioso medio apocado medio escondido del mundo y de los demás pudiera haber escrito esas dos obras maestras y ahí viene entonces la leyenda de que Alí dicho pasero le había ordenado los cuentos del llano en llamas y a Riola le había rehecho el manuscrito de Pedro Páramo que era un desastre cosas desmentidas una y otra vez y repetidas una y otra vez lo que pasa es que Rulfo se dio cuenta que era un genio cuando ya había publicado sus dos obras maestras y pasó toda su vida dándose cuenta que no iba a alcanzar nunca el lugar al que había llegado y por eso es que escribía en secreto pero estaba como inhibido porque se descubrió se descubrió de pronto como un genio y se inhibió con su genialidad es persistente y hoy en el año de su centenario esa discusión vuelve a estar en México y está expresada en frases de dos escritores mexicanos uno mexicano español de muy distinto orden uno es un periodista de gran de muy buenos registros un escritor de gran poder de vocación del habla oral que es Ricardo Garibay y que dijo Rulfo es el burro que tocó la flauta un escritor muy distinto de Garibay muy refinado hombre de letras y alguno que es Tomás Segovia cuando ganó el premio Rulfo fue y dijo en una entrevista lo siguiente Rulfo es el tipo de escritor que tiene el puro don es decir es un escritor misterioso nadie sabe por qué Rulfo tenía ese talento porque en otros escritores uno puede rastrear el trabajo la cultura las influencias incluso la biografía pero Rulfo es un puro milagro nadie sabe por qué tiene ese talento no tuvo una vida muy deslumbrante no fue un gran estudioso ni un gran conocedor él simplemente nació con el don bueno es que este es precisamente el misterio esencial y la grandeza esencial de Rulfo a diferencia de la inmensa mayoría del resto de nosotros los escritores que en ese sentido somos muy desdichados Rulfo tuvo el don y es el que tocó la flauta y eso no tiene remedio y no hay exégesis ni comidilla literaria que pueda disminuir este hecho se puede haber escuchado a Rulfo siendo un escritor muy refinado y muy cosmopolita y les quiero hacer un pequeño regalo con sombrero ajeno pero la vida literaria mexicana de alguna manera miró siempre a Rulfo como el hombre que no había podido escribir era imposible que hubiera podido escribir esos dos libros que escribió contra toda evidencia pero esos son los dos Rulfos que están todavía peleando en el imaginario de la literatura mexicana hay un escritor muy refinado amigo de Rulfo Guillermo Sheridan que escribió una semblanza de 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 Rulfo y en esa semblanza incluyó lo que yo creo que es el último el único original de Rulfo no firmado por él pero venido por él que hemos tenido después del gallo de oro cuenta Sheridan que iba a ver mucho a Rulfo y lo veía en el ágora que estando en el ágora llegó un día Gunther Grass que estaba de visita en México y subió por las escaleras y luego bajó hasta que lo encontró y se hincó frente a él y le empezó a decir en alemán con la traductora de la embajada al lado que era el gran maestro que lo admiraba como a ninguno que era el hombre de letras que lo había influido más en su vida y un largo discurso alemán perfectamente metódico y ordenado y cuando acabó Rulfo le dijo thank you thank you pero en esas en esas en esas sesiones con Rulfo Sheridan le oyó un relato que luego escribió esa misma tarde se los voy a leer porque es lo más cercano a un original de Rulfo que podamos tener inédito que podamos tener dice un hombre había perdido todo en la guerra la casa la parcela la habían matado a los hijos ya no tenía sus hijos y su esposa se había muerto de pena los cristeros los federales le habían quitado todo todo no le quedaba nada lo único que le quedaba era un caballo era uno de esos caballos de rancho un costal de huesos y además ese caballo estaba ciego entonces el hombre aquel se montó en el caballo fue al rancho de un vecino y le dijo vecino cómprame este caballo y el vecino le dijo y yo para qué quiero ese caballo ese caballo está ciego ya no ve y el hombre aquel le insistía no no el caballo está bueno sirve para rato de veras no cómpremelo por favor no ese caballo no está ya ni pasesina ándele téngame tantita lástima deme lo que sea con tal de poderme ir a México para ver si me dan algo aunque sea de velador no le digo que ese caballo está ciego pero el hombre insistía así que el vecino le dijo le voy a enseñar lo que es su caballo así que lo montó y lo expolió y ahí lo iba arreando y dándole con la reata hasta que por fin el caballo aquel agarró el trote y el vecino lo enfiló hacia una barba de adobe y le soltó las riendas y el caballo siguió trotando y entonces el vecino desmontó pero el caballo se siguió de frente hasta que ¡zum! se estrelló con la barba el vecino vino sacudiéndose el polvo y dijo ya vio ese caballo está ciego ya no ve el hombre estaba mirando su caballo ahí tirado en el polvo todo descuadrilado tratando de pararse y el hombre aquel miró a su caballo con mucha pena y en una de esas hasta con algo de rencor y entonces dijo que ciego va a estar lo que pasa es que a ese caballo ya todo le importa una chingada muy bien bueno es un punto final perfecto para ponerle fin a este diálogo en el que conmemoramos el centenario del nacimiento de uno de los grandes escritores de nuestra lengua Juan Rulfo muchas gracias a todos iba a decir algo yo quería yo quería decir a propósito este tema de por qué dejó de escribir que la explicación que ha dado a Rulfo además de todo lo que ha dicho Héctor es que se le murió su tío Seferino que era el que le contaba las historias muy bien muy buen corolario y muchas gracias vamos con la siguiente mesa gracias gracias